Cambiamos de tema, ya se estrenó en todas las salas de cine costarricenses la película Te presento a mi novio, precisamente conversamos durante la premiere con algunos de sus protagonistas y esto fue lo que nos dijeron. Ha sido como dar a luz, pues la verdad me ha gustado mucho, no sé, me siento muy orgullosa de este proyecto, fue complicado levantarlo, pero verlo de repente en la pantalla y solo seis meses después es una maravilla, estoy muy contenta con lo que he visto y espero que todo el mundo la disfrute tanto como nosotros haciéndola. Por fin se estrenó Te presento a mi novio, creo que la gente le gustó bastante, creo que esos chistes muy, muy ticos lo identificaron y la gente se rió bastante, entonces creo que la película logró su cometido. El proyecto que teníamos en la mente, ya verlo ya plasmado ahí, está bastante, bastante bonito y a la gente le va a gustar, creo que la gente se va a identificar mucho, muchos, los papás se van a identificar, las hijas se van a identificar, creo que mucha gente se va a identificar. Yo creo que la película supera todas las expectativas que uno tenía, tanto como actor como el público que llegó acá y se van a reír desde que empieza la película hasta que termina porque está muy cómica y es algo muy bonito porque a los chicos nos gusta la comedia y está muy tica y con una comedia muy fresca, eso me gusta mucho. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia increíble verlo materializado ya finalmente en la gran pantalla, es un sueño hecho en realidad como hemos dicho anteriormente, realmente fue muy emocionante desde el momento que supimos que íbamos a poder hacerlo y bueno, creo que ambos estamos muy emocionados. Yo casi lloro cuando ya veo la canción sonar al final y nosotros cantando en el video, entonces yo muy satisfecha, muy contenta. Invito a toda la audiencia de CB24 que vengan a ver la película, que corran la voz y que disfruten el cine Pico, el cine local y pues ojalá les guste muchísimo. Un besote.